Les queremos contar que la vivienda nueva y usada está subiendo de precio, Lucho, le voy a dar un dato. Cuéntame, cuéntame. Con cifras aquí en un gráfico y les contamos. Vean, se los decimos porque estudiando el comportamiento de la vivienda nueva y usada encontramos lo siguiente. En el último trimestre, de enero a marzo de este año, 2.10% ha subido el precio de la vivienda nueva en todo el país. En el año pasado, en el 2017, subió 2.8% el precio de la vivienda usada. Y esta es otra cifra que les tenemos antes de enviar el informe económico que tenemos. Las ciudades en las que más aumentó el precio de la vivienda usada y nueva de las dos en Colombia son Medellín, Cali y Bogotá. Esta es la opinión de los colombianos sobre los precios de la vivienda, tanto nueva como usada. Los que tienen vivienda barata ya no la quieren vender. Para nosotros que nos encontramos por economía creo que está bien, porque ya vivienda nueva pues no. Una vivienda hoy en día prácticamente está en 150, 140 millones de pesos. Donde una persona que gana el salario mínimo hoy en día no le alcanza para comprar una casa de esas. Todo está caro ahora mismo, todo, todo. Esta vida está difícil. Un reciente informe elaborado por Fede Lonjas muestra que en el 2017 el precio de la vivienda usada creció 2,84%, basado en los indicadores de precios de vivienda del Banco de la República. En cuanto a las cifras de vivienda nueva, según el DANE, el país tuvo un incremento de 2,10% en el primer trimestre del 2018. El estudio muestra que las familias prefieren invertir en una vivienda usada debido a que ofrecen mejores precios por metro cuadrado. Sin embargo, hay que tener en cuenta que esta preferencia puede ser un arma de doble filo porque responde a elevados precios en la vivienda nueva que al final también terminarán incrementando el valor de la vivienda usada. ¡Gracias!